Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más para traeros uno de los mejores, no, uno, no, el mejor jugador de Fortnite, el nuevo mejor jugador de Fortnite del mundo, vais a fliparlo en colores, no tiene presentación alguna, tenéis que verlo desde el principio hasta el final, pero antes de comenzar chicos, quiero deciros de que esta semana voy a iniciar un nuevo sorteo de una Play 4 y 60.000 pavos en Fortnite que va a ser demasiado, no, suficiente, no, increíble, increíble. Así que chicos, la Play 4 para que podáis jugar a Fortnite y los pavos para que os lo gastéis en lo que queráis del juego y compréis todo lo que os dé la gana. Así que sin más chicos, espero que os guste el vídeo, dejar un gran like y suscribiros para ir participando en el sorteo, no os quedéis sin participar chicos y comenzamos, let's go. Ojo porque está saltando de un lado a otro, tiene que haber alguien en la torre, tío, en el fuerte, en el fuerte portátil. De hecho, hay uno ahí, está, hay uno ahí, ¡BOOM! ¡Dios! ¡Se lo ha cargado de un solo tiro! Ojo, está haciendo el Riggs. No lo ha matado Lol, lol, lol Le ha regalado la SCAR Simplemente por la locura que acaba de hacer En plan, toma mi arma Yo me voy, ¿sabes? Brutal Ojo What the fuck Este es T-Fu, tío Este es uno de los mejores, eh Sin duda Sin duda, uno de los mejores Ya veis, es que estoy flipando Nada más que con la forma en la que ¡Boom! Mirad la cara de concentración que tiene Es que es brutal, tío Es brutal Profesor Pig ¿Qué se llama así, tío? Super Pig Super Pig ¡Holo! 119 en NOSCO Madre mía Menuda forma de robar armas ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Usando las rampas! ¡Ahí te vas! ¡Ahí te viene! ¡Oh! Perfecto 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 Para bajar Y volver a Llegar al punto Sin más, tío ¡Ojo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Que se va! ¡Que se escapa! ¡Que se ha ido! ¡Oh! ¡Oh! ¡He ha ido a la bomba de nuevo! ¿Cómo de f***** ¿Es una deuda? ¿En serio? ¡Lol, tío! ¡Bro! Ok, eso fue... Eso fue lo mejor que os he hecho ¡Todo, recuerden que hay que estar cuidado, tío! ¡No! 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 ¿Se ha chocado con él? ¿Se ha chocado con él? Solo hice mi emo y no lo vi ¿Pero qué? Se ha cogido munición para nada, ¿sabes? ¡Hala! ¡Menuda trampa, tío! ¡Madre mía! Te fue... No sé si se dice así, realmente, te fue... Es que es muy grande, es muy grande este hombre Me está diciendo ¡Venga, hombre! ¡Y no se mueve! ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡Lol! ¡WTF! ¿Cuántos árboles han caído? ¡WTF! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero por favor! ¿Quién se esconde tras la máscara? ¿Qué es esto? ¡Hola, hola! ¡Toma! Se los está cargando y ya la gente no sabe ni cómo ni dónde, ¿sabes? ¡Es que claro! ¡Bum! ¡La gente pilla, cacho! Ahí, ¿eh? ¡Con ese arma, tío! ¡Hola! ¡Lo ha rozado, tío! ¡Lo ha rozado! ¡Lo ha rozado! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Bum! ¡Brutal! ojo lárgate de ahí madre mía está picando un camión que hay ahí y se pone a picar con ellos what ha muerto, es que le de los pinchos no lo entiendo oh what esa pólvora estaba ahí un poco mojada, ¿sabes? francazo, que es lo típico, ¿no? no, por favor, no ala pero por qué no lo mata, pero mátalo qué está pasando pero qué está pasando me gustaría saber qué está pasando hola, son invisibles no, de crédito pero mira eso, que sólo tiene cabeza papu y el arma venga ya venga ya es hacker bugueado o quizás no sé, no sé no sé qué es ese hombre hola, 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 hola hola, hola hola, explosivos y de todo ese hombre no sale no sale vivo de ahí por favor por favor wow 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 hola dios, 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 dios ahora por fin lo mataron pero cuánta gente había solo para uno lol eh what what the fuck is that what is that what the fuck qué le pasaba al hombre what the fuck no lo entiendo alucinante, eh sí señor está súper guapo, tío esto sí esto sí que mola wow chaval está súper súper guapo esto, eh madre mía va a saltar va a volar va a volar va a volar veamos si vuela se lleva el tufo ella tiene el tufo ella tiene el tufo ah no qué cosa más extraña ojo eh que no tiene no tiene what the fuck no, espérate, espérate, espérate espérate no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas otro franco tirador y bueno chicos sin más espero que os haya gustado muchísimo suscribiros y no están suscritos para no perderos ningún vídeo reventar el botón de like y nada más espero que os haya gustado like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!